miren paso aquí un ratito porque está haciendo demasiado sol a mostrarles el por qué se les debe de cortar las varas florales yo a esta pues vamos a cortar esta nada más miren cómo la tienen de consumida es cierto que las varas florales son hermosas preciosas pero vamos a desmontar esta este no es monte este es jengibre miren cómo la tienen tres sojas la tiene nada más entonces le vamos a quitar esta aunque vean lo hice con estas y estas o no sé si es el monte que las consumió vean tengo que arreglar esa planta vamos a cortar acá y creo que vamos a cortar con la mano miren porque es demasiado gigante miren y bueno para no matar del todo acá vamos a sembrar las por aquí que la verdad que ellas se merecen pero le vamos a cortar la otra también ahí está entonces la verdad es que no he tenido chances de limpiar aquí he tenido demasiadas actividades pero ahorita pero ahorita si ahorita que vienen las vacaciones de de la semana morazánica vamos a estar al 100% acá miren ahí le vamos a dejar está también y vamos a ver si se recupera miren esta esta está igualmente así como esta igualmente así como esta vamos a aprovechar y no puedo estar aquí mucho tiempo solamente ando tendiendo una ropa pero las vi y dije no 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 puede ser miren miren y esta la vamos a poner miren que bonita la vamos a poner aquí y le vamos a cortar la otra también porque no quiero perder esta planta y ella va a seguir con su proceso de floración hay una parte del jardín que está limpia por decirlo de aquí para allá está limpio pero de aquí para allá sigue lo montoso entonces vamos a trabajar en ello el las de esta semana a la otra hay varias plantas en proceso de floración ya he andado yo arrancando miren pero igual hay bastante esta se la acabo bueno se la corte ayer miren a esta miren cómo está grandota esta está en proceso de floración también miren la que linda y esta que está en proceso de floración por primera vez es de las mismas que acabamos de cortar miren la que preciosa entonces y ahí andamos pero miren uno las corta y como ha estado lloviendo bastante aquí ya habíamos dejado limpio y vean otra vez hay estas que si no me equivoco es que van a florecer nunca han florecido miren aquí hay otra también y este sol está demasiado demasiado el sol está aquí demasiado miren aquí ya habíamos limpiado y ya están miren ahí hay otra también que este es su proceso de floración aquí hay más pálidas bueno y ahí vamos está sucio estas que me va a pesar cortarlas porque tienen una florcita muy linda ahorita con el sol ni miro que es lo que estoy grabando ustedes pues bueno hasta aquí vamos a dejar el video y con la bella floración de la capital millosa vamos a finalizar este video vamos a finalizar vamos a finalizar el video vamos a finalizar un saludo